¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambia para mí ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti ¿Por qué lo ha acabado y vuelvas Mientras tú finges dormir? Pero sé que eres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sonda Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sentí lo sé lo que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres tener? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?